Realmente muy buena calidad, como nos tiene acostumbrados los remates de la exposición rural y la muestra, estuvimos presenciando la jura, realmente pudimos ver animales de muy buena calidad que se presentaron en pista y bueno, es parte de la mejora que se va experimentando la ganadería en la provincia de Misiones, no falta trabajar mucho todavía, pero paso a paso se van logrando un conjunto importante de concreciones que hacen a que el desarrollo de esta actividad de norte a sur de la provincia se vaya trasladando a todo lo que es el interior provincial, que no quede como una actividad que casi estaba circunscrita en algún momento en la zona norte y en la zona sur, sino que ahora ya abarca casi toda la geografía provincial con muy buena genética, con incorporación de muy buenos rodeos y mejorando los aspectos básicos que hacen a lo que es la buena producción ganadera, como el tema de la nutrición, la sanidad y todos los aspectos que hacen a que el establecimiento ganadero tenga la rentabilidad que corresponde para poder seguir con la actividad. Lo interesante es que nuevas cabañas de la provincia están incorporándose a esto y mostrando sus animales, ¿no? Claro, recién estaba hablando con uno de los productores ahí, un amigo, y me decía, bueno, la primera vez que venimos acá ya tuvimos algún reservado de gran campeón, algún conjunto también que tuvo premiación, así que bueno, contento y satisfecho porque venir por primera vez a obtener premios y haber incorporado esta actividad hace muy poco tiempo, me entiendo que es muy gratificante, ¿no? Hay mucho por planificar, ¿no? Y por trabajar. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, se está trabajando en el conjunto de las asociaciones, se las ha aglutinado, ya ha habido charlas, pero sobre todo lo que es capacitación, acá es uno de los ejes fundamentales sobre los que hay que trabajar muy fuertemente para un desarrollo mucho más armónico, podríamos decir, de la ganadilla en toda la geografía provincial. Si no, nos vamos a quedar con los que pueden, por una capacidad económica, acceder a determinada tecnología, a determinada preparación, y lamentablemente los que no puedan llegar a acceder a esta tecnología o a la capacitación, bueno, van a quedar muy relegados, ¿no? Esto es una actividad que tiene una innovación permanente, tiene un trabajo permanente, y hay que hacer inversiones que a veces son a largo plazo, no se ven los resultados de un año para otro. Y bueno, para eso necesita el productor tener la mayor información posible. Por eso me parece muy bien esto de agrupar a las distintas asociaciones, algunas están haciendo muy buenos trabajos a campo, digamosle, de capacitación. Ahora vamos a estar en la fiesta de la agricultura en Andresito, donde hay unas jornadas técnicas muy buenas, y bueno, esto nos demuestra que es una actividad que tiene un gran futuro en la provincia.